En la nueva web de Hispano lo que hemos intentado es trasladar esa nueva definición de identidad corporativa que es súper completa, actual, pero que a la vez define todos estos estándares a nivel de lujo y de marca y que además se añadirá una capa de dinamismo que la web anterior no tenía. De esta manera podemos darle mucha más profundidad al proyecto y conseguir que esos elementos de identidad pues crezcan y se desarrollen y así el usuario cuando llega a la web pueda disfrutar de todos estos elementos a nivel de experiencia. Aprovechando todos los recursos de la imagen corporativa de Hispano lo que hemos hecho es animarlos de forma dinámica en el site como se puede ver en por ejemplo la navegación que hemos usado los recursos del H y entonces se ve perfectamente como todo se mueve. Con ese movimiento pues definíamos esa velocidad. Lujo también lo hemos conseguido con esos contrastes de colores nos aportan muchísima más calidad que va mucho más de la mano de ese producto que es Hispano Suiza. El sitio web pretende ser una experiencia en sí misma entonces lo que queríamos era plasmar una marca moderna transgresora que siempre piensa en llevar sus productos más allá pero sin perder esa esencia del inicio de la emprendeduría y que tantos años después pues aún se respira. Gracias. 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 Gracias.